Sin ningún lugar de duda poder articular con el municipio, con el centro vecinal y por supuesto llevando adelante este programa de la provincia Tu Casa, Tu Escritura, hoy concretando el sueño de muchos vecinos de Belville, del barrio Jardín, realizando la escrituración ya con la firma de los escribanos de 26 escrituras en el día de hoy y el día jueves 76 más. Por lo tanto es muy importante poder concretar esto, que la gente tenga el título de su propiedad es muy importante, que cumplan este sueño de tener su casa y su escritura es realmente trascendental. Así que muy contentos de demostrar una vez más que la articulación entre el municipio, la provincia y los centros vecinales son una realidad y esa realidad plasmada en hechos concretos como es la escrituración del día de hoy. La verdad muy contento, muy contento porque también esto marca a las claras que cuando hay decisión, cuando hay gestión y cuando tenemos la posibilidad de tener funcionarios de Belville ocupando cargos importantes en la provincia las cosas llegan mucho más fácil. Hemos recuperado terreno en lo institucional, en lo político y eso nos permite que las gestiones se concreten de lo más rápido posible, por supuesto. Belville tuvo la dicha por los 90 de tener dos gobernadores que dejaron algo más de 1.200 viviendas por barrios provinciales en Belville, terminadas y entregadas a sus dueños, dispersas en distintos barrios. Uno es este barrio, Jardín, que está hoy escriturando. Cuando me toca asumir en diciembre de 2015 como intendente, una de las primeras cosas que habíamos relevado, como bien lo aclaró el intendente actual, que siento orgullo de cómo están manejando la situación, dijimos, el error capaz fue en ese momento de haber hecho tantas viviendas no dinamizar el sistema de cobro, recupero, recopilación de antecedentes para escriturar en un tiempo perentorio. Bueno, de eso aprendimos. Por eso hoy la municipalidad está más dinámica. Y en 2016 personalmente dije, esto va a demorar mucho más de 10 años empezar a regularizar los títulos y hoy se está haciendo. Así que el agradecimiento, por supuesto, a la provincia, a la legislatura, que interactuamos con los legisladores, al Instituto de Vivienda de Belville, por supuesto, al contador Moroni como líder del equipo, que están siendo muy minuciosos en los relevamientos y continúan la política de Estado. Esto es lo bueno, continuar lo que se hizo y mejorarle los tiempos. Así que muy satisfecho porque se ve el trabajo de un equipo que empezó muchos años atrás, en cada aplauso y en cada firma que se está haciendo aquí en la comunidad regional. Estamos muy contentos hoy acá porque se dio el día de este gran esfuerzo que se hizo, agradeciendo a las autoridades provinciales, a la provincia de Córdoba, por la gestión, la articulación, a todas las áreas del municipio que intervinieron, desde que se viene trabajando en lograr esto, como ya lo dijeron los vecinos, tenemos 30 años esperando la escritura. La verdad que nos pone muy contentos que hoy se dé. Asimismo, venimos trabajando en distintas otras acciones. Acá hay 297 escrituras, pero venimos trabajando en muchas más. Hoy se está trabajando en el barrio de la costa, con el área de vivienda. Se está haciendo todo un relevamiento, como se inició en el 2016 con este relevamiento, cuando entramos a gestión con el doctor Carlos Briner, se hizo el relevamiento de todo el barrio, se empezaron a hacer las gestiones y hoy tuvo fruto. Los vecinos esperaron 27 años, 30 años, pero fueron 8 años de gestión que dieron su fruto y su realidad. Asimismo ya, apenas iniciamos gestión, empezamos a trabajar por hacer lo mismo en el barrio de la costa y en otros barrios. Así que somos positivos que esta articulación y este vínculo entre la provincia y el municipio hace que se trabaje mancomunadamente, siendo solidario con los vecinos, para lograr esto que son las ansiedades de escritura de su título de propiedad, que no es poca cosa.